El método de entretenimiento del siglo XXI. Tienes que tener en cuenta que es el equivalente a ser Messi, a ser Mbappé. Con 27 años creo que fue una de las cosas que más me molestó y más me dolió. Vas a conseguir empatizar mucho con tu hijo y ahí es cuando podéis llegar a puntos medios. Para mí en League of Legends, que es el juego con el que he crecido a nivel profesional se podría decir, los Seatports han venido para quedarse indiscutiblemente. Mi nombre real es Daniel Vaquero. En este mundo se me parece como el Ojo Ninja, es el alias que tengo. Tengo 27 años y ahora mismo soy streamer, soy youtuber y soy creador de contenido para The Arena. Los eSports, la manera en la que yo los veo y para que todo el mundo pueda entender, sería como el método de entretenimiento del siglo XXI. Antigualmente la industria de los videojuegos no estaba tan desarrollada como está ahora, pero a día de hoy diferentes juegos tienen sus propias ligas, sus propias competiciones y sus jugadores profesionales que representan a clubs que serían como los equipos a lo mejor de fútbol, como el Real Madrid, como el Barça y tal. Bueno, pues en el mundo de los eSports también hay clubs que representan a estos equipos y a estos jugadores y compiten en diferentes juegos. Los juegos, para llevarlo al método tradicional, pues serían como los deportes tradicionales, ¿no? Igual que en los deportes tradicionales tenemos el fútbol, el básquet, el tenis y tal, pues aquí también tenemos diferentes juegos, ¿no? Como el League of Legends, Valorant, Counter Strike, etcétera, etcétera. Bueno, yo desde los cuatro años que te comentaba he jugado a cientos de juegos a lo largo de toda mi vida y siempre ha sido mi hobby, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a ser un poquito más adolescente, con 13, 12, 14 años y tal, que la gente cuando salía de clase, pues quedaban con los amigos, iban a hervir o iban a hacer planes de, yo qué sé, de cosas de adolescentes, ¿no? De chicas y tal, bueno, pues yo no me gustaba, ¿no? Era un poco lo mío y yo me metía en mi habitación y jugaba videojuegos, que era lo que más me gustaba. Cuando ya tenía 15, 16 años la cosa empezó a evolucionar a una velocidad bastante rápida, ¿no? Ahí vino para mí el League of Legends, que es el juego con el que he crecido a nivel profesional, se podría decir. Y ahí ese juego me gustaba mucho. Me lo dijo un amigo, me dijo, oye, descárgatelo y tal. Y yo, ya, pero es que no tengo dinero. No, no, no te falle, sí, es gratis el juego. Ah, es gratis. Ah, pues bueno, me lo voy a explicar para probarlo. Y ahí empezó todo. Mi rutina fue dura. Fue difícil porque, claro, yo estudiaba por aquel entonces y compaginar los estudios con la competición era algo súper difícil para mí. Y claro, yo muchas veces me decía, es que yo no quiero estudiar, yo me quiero dedicar mi vida a esto y tal. Y ahí a lo mejor entraba en conflicto con mis padres, ¿no? Que me decían, pero cómo vas a dejar tu vida para esto, ¿no? Entonces, yo con mi padre llegué a una especie de acuerdo donde me dijo que si yo seguía estudiando, el tiempo libre que tuviese, si yo estudiaba y aprobaba, el tiempo libre que tuviese, lo podía dedicar en lo que yo quisiera, ¿vale? Entonces, me ceñía eso, ¿no? Me agarré a eso y dije, vale, pues yo voy a intentar sacar las mejores notas que pueda, voy a intentar estudiar todo lo que pueda, porque entonces así mis padres estarán contentos y yo podré tener libertad absoluta en luego hacer lo que yo quiera. Sí, es una parte negativa. Todavía no está del todo bien estructurado el sector en ese sentido, entonces hay que darnos unas cuantas vueltas a ver cómo podemos solucionar este problema. Pero sí que es cierto que cuando dices, bueno, quiero ser Power Rangers, lo tienes que comparar una vez más a, bueno, quiero ser Messi, quiero ser Cristiano Ronaldo. Está bien tener aspiraciones altas, está bien querer llegar a lo alto y ser la élite de lo que sea que hagas, pero también hay que ser realista, ¿vale? Messi solo hay uno, Cristiano Ronaldo solo hay uno y Mbappé solo hay uno y Carlos Alcada solo hay uno, ¿no? O sea, hay que ser realista, hay que meterse también en la perspectiva de que ser jugador profesional es algo muy sacrificado. El 0,00001% de poderos profesionales de cualquier deporte electrónico son los que llegan a la élite. Y anécdotas a lo mejor, bueno, pues una anécdota graciosa que tengo, ¿no? Que es algo que se hizo muy viral en aquel entonces fue cuando vino la policía a mi casa. Suena un poco mal al principio, pero no os preocupéis que lo voy a explicar. Pero sí, una vez, en mitad de un directo, entró la policía en mi casa, entró la policía en mi habitación y cerré el stream y fue como algo muy guau. Ha entrado la policía en la habitación de Dani mientras se está haciendo un directo, ¿no? Eso fue una acción publicitaria con la policía, fue una campaña para pelear contra el bullying, ¿no? Para luchar contra esta gente que hace bullying online y tal, así que al final fue algo muy positivo y muy bueno. Pero sí, se hizo muy viral, subí un vídeo a YouTube y yo ahora mismo voy a llevar dos millones y medio de visitas, o sea, lo que ha sido una locura, ¿no? Y eso fue bastante gracioso. Yo creo que los videojobs tienen sus puntos buenos, ¿vale? Yo creo que a veces se tiene una visión muy mala de los videojuegos. Mis propios padres tenían una visión mala de los videojuegos. Yo lo pasé muy mal en una época de mi vida, porque hubo una vez que suspendí tres asignaturas y a mis padres no les gustó nada eso, porque además me tiraba todo el día jugando a videojuegos y ahí hubo un conflicto de la hostia en casa. Y mis padres tomaron la decisión de ponerme un temporizador en el ordenador donde solo podía jugar durante ciertas horas. Y ya está, ¿no? Y cuando llegaba una hora, el ordenador se apagaba automáticamente y yo no podía hacer nada. A día de hoy, con 27 años, creo que fue una de las cosas que más me molestó y más me dolió que me hiciesen mis padres en aquel entonces. Entonces, yo no soy padre, ¿vale? Pero mi recomendación a estos padres es que entiendan a sus hijos e intenten llegar a un punto medio, ¿vale? Algo que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho que hiciesen mis padres era que me escuchasen y me entendiesen, ¿no? Que un día se sentasen a mi lado y a pesar de que ellos no supiesen absolutamente nada de los videojuegos, me intentasen entender, me hiciesen preguntas. Oye, ¿a qué juegas? ¿Y puedo jugar yo? Y ese tipo de cositas, ¿no? Porque de esa manera vas a conseguir empatizar mucho con tu hijo y ahí es cuando podéis llegar a puntos medios. Oye, ¿está mal que puedes 12 horas al día y estés suspendiendo todo? Juega 4, intenta sacar buenas notas, no tienes que sacar sobresaliente en todo, pero sácate tus estudios bien y dedícale tiempo a los videojuegos si es lo que te gusta y lo que quieres hacer, ¿no? Y donde realmente disfrutas, ¿no? Porque como haya mucho conflicto en ese sentido, la relación bajo mi experiencia funciona muy mal. Bastante mal, la verdad. A ver, yo el consejo que le daría a estos chavales que quieren dedicarse a este mundo es que lo hagan, pero que siempre tengan planes B o planes C, ¿vale? Estamos en un sector muy difícil y lo comenté antes. Querer ser jugador de League of Legends profesional está genial, se puede hacer y lo puedes conseguir, pero tienes que tener en cuenta que es el equivalente a ser Messi, ¿vale? A ser Mbappé. Entonces, está genial que tu tiempo libre lo dediques a ello, pero no abandones el resto de cosas en tu vida. No abandones a tu familia, no abandones tus estudios, no abandones tu trabajo, no abandones nada por dedicarte a lleno de esto porque estás poniendo todas las bolas en el mismo saco. Te puede salir muy mal y luego te vas a arrepentir, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que no dejes tu vida para dedicarte a lleno de esto. Dedícate a ello si quieres, dedícale tiempo, dedícale muchas horas, pero no eches por la borda todo tu trabajo que hayas hecho previamente en otras cosas. A nivel global, creo que siguen en expansión. Creo que estamos en un proceso de expansión absoluta en tema de números, en tema de registros, en tema de datos, en tema de todo lo relacionado a las estadísticas del sector. Esto solo va más, ¿vale? Es inevitable el crecimiento. Y a nivel de España, también, poco a poco, son cada día más las empresas que dicen este sector me gusta, vamos a intentar invertir en este sector, vamos a intentar ir de lleno, ¿no? Las relaciones cada día son mejores también, ¿no? Porque hay muchas empresas que no conocen muy bien el sector, pero los clubs que mencionaba al principio de la entrevista, sí que conocen muy bien el sector y lo conocen de manera muy aceptable, ¿no? Y hay relaciones muy positivas entre clubs y marcas y tal. Entonces, yo creo que estamos en un proceso de expansión muy aceptable. Yo creo que ha habido un momento de expansión incluso más grande que el de ahora, que fue hace más o menos ocho años, bueno, no tanto, de hecho, unos cinco años más o menos, yo creo, que hubo un momento donde todo fue un boom acojonante. A día de hoy seguimos en crecimiento, pero no a esa velocidad tan rápida, yo creo, tan drástica, ¿no? Pero sí, yo creo que los esports han venido para quedarse indiscutiblemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!